...y el más grande elenco de la UNI y el principal referente de estancia en la ciudad de Lima y provincias. Con ustedes, entra a participar el conjunto de zampoñas y danzas de la UNI. ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! ¡Fuertes palmas! Quinto concurso nacional de Pasacalle Folclórico Municipalidad Metropolitana 2018 Costa, Sierra y Selva a través de la ANSA, la fuerza y la vitalidad y la herencia de una nación ejemplo para el mundo del folclor mundial North America! North America! Raúl Mont strive! ¡Gracias! 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 Agradecimientos especiales por la presentación de conjuntos apoyos y danzas de la UNI.